El Palacio Municipal de Otompe Blanco El Pueblo Está Contigo y Caobas con Pastrana En entrevistas aseguraron que con sus acciones demuestran su apoyo al edil de Otompe Blanco y que no terminó con el voto, sino que empezó y continuarán apuntalando al presidente municipal. Apenas empieza la era morena, se escuchó decir al líder de los manifestantes al decir que ya pusimos al presidente municipal, pero nos falta que llegue López Obrador el 1 de diciembre y entonces sí. Hernán Pastrana atendió personalmente al grupo de ciudadanos y les agradeció de viva voz el apoyo manifestado y que él mismo hará llegar su apoyo a todos los miembros del Ayuntamiento de Otompe Blanco.